Pues nada, está bien y está colorido. Lo que no sé es que... ¿Qué le habéis hecho a los muñequitos? Tiene una pinta rara los muñequitos. No lo sé, porque no se ven muy nítidos. Ya lo sé, lo sé, pero no se ven nítidos. Y me da la impresión que es que... que lo habéis copiado y pegado como foto o algo así. ¿Aquí? No sé, luego lo miro. Pero que... Está muy bonito todos los colores. Le habéis puesto muchos colores, no sé yo lo que será, pero está bonito. Resumen así pequeño está bien. Objetivo motores, desarrollar psicomotricidad, mejorar la resistencia. Bueno, parece que sí. Lo de psicomotricidad, no sé yo hasta qué punto será. Motora, sí. Pero vaya, los objetivos serán el desarrollo de la psicomotricidad. Eso no es. Los objetivos motores de este juego serán el desarrollo. Eso no es seguro. Porque ahí tendrías que... Serán dos puntos. Desarrollar yo no sé qué. Pero no es eso. Ahí más bien tendrías que decir que no tienes por qué ponerlo ahí, los contenidos. Si yo lo he puesto arriba, eso sobra. Y entonces, objetivos de consecución. Intentad robar el máximo número... Olvídate. Si pones arriba objetivos de consecución, no me pongas. El objetivo clave de consecución, no. Intentar, directo, pocas letras. Los postres contienen no letras. Directo, pocas letras. El objetivo de la consecución de ganar el mayor número de cintas, tal, los equipos deberían planear una buena estrategia, tal, tal, tal. Es que no te roben ninguna cinta y robar el mayor... ¿Eso es el objetivo meta, que no te roben cinta y mayor...? Que te roben el menor número posible de cintas. No. Eso es un objetivo de consecución. El objetivo meta es qué es lo que te da la condición de ganador. Tener más cinta que ninguna. Al acabar el tiempo. Sí. Eso es lo que tienes que poner. Eso es un objetivo de consecución. Aspectos claves. Vale. Una cosa. Estamos repitiendo muchas veces objetivos meta que ponéis mal, que son objetivos de consecución. Escuchadlo, porque es que es muy sencillo. Me ha gustado cómo habéis puesto esto de los dibujitos. A ver si es. Lo único es que las flechas, las habéis hecho un poco raras, cuando las flechas se hacen directamente con el este. Salen automáticamente las puntas. Y bueno, esto está más o menos bien. Las clasificaciones. Sí, han puesto secuencias, da igual. Secuencia 1, secuencia 2. Si ya ponéis fases, mejor. Ya que decimos fases, ya que digamos todos la misma terminología. Dile que estamos... Recuerdo, ¿eh? Que está bien las clasificaciones, las calificaciones y eso, y ya está. Aunque no vemos la de la edad, ¿no? Sí, arriba. Sí, aquí, esa la de la de la chiquilla. Pues ya está. Pues está más o menos bien. Si hubiera un cuadrito así para el logo de la asignatura, también. Vale. Si quitáis el rollo este que habéis puesto ahí, ya está. Vale, vale. Sí, se puede muy quitar este. Y empezad. Venga. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno. Escuchadme, por favor, que vamos a empezar. Nuestro juego se llama El Aro Enlazado, en inglés se llama The Link Hook. Y bueno, yo voy a empezar a explicaros los objetivos generales y así un poco por encima cómo va el juego. Y luego Pablo va a explicar los cuatro roles que hay en el juego, ¿vale? Básicamente, en este juego va a haber, o vamos a dividir en tres equipos, que creo que vamos a dar a unos siete por equipo, si no me equivoco. Como veis, a aquellos aros de allí le hemos puesto diez cintas a cada aro. Entonces, vais a llevar, vais a repartiros los siete de cada equipo con los respetos según vuestros roles, que ahora os explicará Pablo. Entonces, el objetivo del juego va a ser ir a los aros de los otros equipos, de los equipos contrarios, y arrancarles las cintas, mientras más podáis, mejor. Y el que tenga, ahora os explicará los roles, Pablo, el que tenga de vuestro equipo la cinta, o el aro, pues mientras menos cinta os roben, mejor. Y ahora, debéis planear la estrategia según las características de vuestro equipo, muy importante para dividir los roles, según quién pueda correr más, quién defienda mejor, y lo explica Pablo. Hay cuatro roles, ¿vale? El primero es el ladrón. El ladrón, como su nombre dice, va a ser el que va a robar las cintas, ¿de acuerdo? Va a haber tres ladrones por equipo, ¿de acuerdo? Y solo puede robar una cinta, es decir, no puedo llevarme dos cintas a la vez, solo puedo llevarme una. Y este ladrón, lo que va a hacer es, cuando va a robar su cinta, cuando roba la cinta al equipo contrario, va a tener que llevarla a uno de los cubinetes que hay en los lados. ¿Ves que hay tres cubos? A uno que tendrá asignado su equipo. Exacto. Por ejemplo, este es el del equipo uno, el equipo dos y el equipo tres. Entonces, yo robo una cinta, voy al cubo de mi equipo y dejo la cinta en el cubo, ¿de acuerdo? El otro rol es el poseedor, que va a haber dos por equipo. Y este va a ser, bueno, estos, van a ser los que lleven los aros. Es decir, los aros no van a ser estáticos. Se van a poder llevar, yo puedo coger mi aro y correr, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a poder ir corriendo con el aro, imaginaos que me vienen tres ladróns a robármela, yo puedo tirar el aro por arriba y que el otro poseedor de mi equipo coge el aro y se va corriendo, ¿de acuerdo? Bueno, este, como veis, el equipo de colchoneta es repartida por el campo, pero ahora con lo queremos un poco mejor, va, que si yo cojo mi aro, si soy poseedor y me suro encima de mi colchoneta, voy a tener diez segundos de descanso, va a ser como la guarida, en la que no me van a poder robar ninguna cinta si estoy subiendo en la colchoneta, pero solo diez segundos, entonces, los ladrones con tal diez segundos está tal y que sigan jugando. El otro rol va a ser, dime, ¿cuándo? Que el ladrón puede estar ahí esperando. Claro, sí. Y la cosa sería, que si tú estés esperando, tú tienes a otro poseedor, me puedo tirar el ladrón lejos y así puedo salir más fácil, ¿de acuerdo? Eso ya, cada uno que haga su estrategia. El otro rol es el duende. El duende es como un ladrón, pero este sí que va a poder robar dos cintas a la vez. Es decir, este si quiere, se puede llevar dos cintas. Y lo mismo, lo coloca en el cubriete de su equipo. Y el último rol es el joker, que el joker va a tener una pelota con una espuma y este, si le da a los ladrones o a los duendes, o al duende, lo va a matar y una vez te mata, tú tienes que ir a tocar a un poseedor de tu equipo. Es decir, a uno que tenga el aro de tu equipo. Una vez lo tocas, ya puedes seguir jugando. Pregunta, si has cogido las cintas y te dan, ¿qué haces con las cintas? La lleva igualmente a tu... Ya la has cogido. Sí, ya la has cogido. Una vez que tienes ya esa cinta va a tu cubo. Luego ya vas a tocar a tu poseedor y vuelves al juego. Vale. Y una cosa que iba a añadir, los dos poseedores de cada equipo se pueden lanzar a la hora. Tampoco os se veis lanzándolos de una pista a otra para que os vayáis a hacer daño. Exacto. Si lo podéis dar a la mano o si lo podéis lanzar así, yo tengo a la gente redame, se lo paso a Javi. Y pensar que si lanzáis el aro muy lejos, no lo cogeis y se os cae y hay un ladrón ahí, podéis coger las cintas y el aro está en el suelo. Es decir, también tenéis que ir alerta con eso. Una cosa que quiero decir, imaginaos, yo, mi equipo está robando cintas no sé qué y hemos robado seis cintas. Y tengo seis cintas en mi cubirete. Y mi equipo se queda sin cintas en el aro porque nos las han robado todas y somos marítimos defendientes y nos las han robado todas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a nuestro cubirete, coger las cintas que hemos robado durante la partida que han sido seis y pegarlas otra vez en nuestro aro. O ayudaremos con Fiso y eso, ¿sabes? Pero que las cintas pasarían del cubo propio al aro. Exacto. Y va a ganar el equipo que tenga más cintas tanto en el aro como en el cubo. ¿De acuerdo? Entonces se va a premiar la defensa y el ataque. ¿Cómo no se pueden robar las cintas? No, no. Los cubos, no, en el aire no se pueden robar nada. Y si tiran un aro, por ejemplo, yo voy persiguiendo para robar y tiran un aro, ¿yo puedo coger ese aro y puedo quitarle el aro? Claro, ¿no? En el aire no. ¿Cómo, cómo, cómo? Repito. Lo que habéis dicho. Lo inmediato es que tú eres poseedor y todo esto también. Y le va a pasar el aro y yo te quiero robar. Entonces lo tira, cogerlo y que tiras uno. Tienes que esperar aunque sea un que caiga y porque aunque caiga y él esté tirándolo, tú le puedes arrancar uno mientras lo tiene. Yo diría que de aire no. No vale robarle el aro, ¿sabes? El aro solo puede tocar los poseedores. ¿Deficientes con los equipos ya? Sí. ¿Ha quedado todo claro? Sí. Vale. Poneos por aquí el equipo uno que va a ser Pablo Lagos. David y Jesús Rivilla, Josema, Baula, Blanca, Trujillo y Sara. Volan por aquí el equipo uno. Vale. Ya podéis ir pensando. Equipo dos. Sergio Pastora, Joaquín, Ñanje, Rocío, Claudia, Luz y Ismael. Y tú cuatro vuelos. Y eso hay también. Pero que mire aquí que hay un pincho que veo no que me escucha. Aquí hay uno que me estáis como chiquito. Vale. Y el otro equipo. Carlos, Rochi, Borucción, Raúl, Bipo, María y Gancho. Y para allá reflejar a la otra. Ya. Vale. Escuchadme. ¡Sí! Color rojo. Color rojo poseedor. ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? El color amarillo. Joker. ¿Y eso quiere decir? ¿Y eso quiere decir Joker? Uno. Dos. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Puedo abrirme en los cuatro que no ha pedido. Faltan tres. Puedo abrirme en los cuatro que no ha pedido. Puedo abrirme en los cuatro que no ha pedido. Puedo abrirme en los cuatro que no ha pedido. Puedo abrirme en los cuatro que no ha pedido. Puedo abrirme en los cuatro que no ha pedido. Puedo abrirme en los cuatro que no ha pedido. Puedo abrirme en los cuatro que no ha pedido. Puedo abrirme en los cuatro que no ha pedido. Puedo abrirme en los cuatro que no ha pedido. Puedo abrirme en los cuatro que no ha pedido. Puedo abrirme en los cuatro que no ha pedido. Puedo abrirme en los cuatro que no ha pedido. En la noche del día de hoy, estamos limando. ¡Pare! 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 Acá me servía en el día de hoy. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos ¡Gracias! 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 Tenemos que tener 10 millones para empezar el número 2 días. Ahora tenéis un tiempo para hablar entre los objetos. Ahora tenéis un tiempo para hablar entre los objetos. ¡Gracias! ¡Gracias! Tiempo de descanso. 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 Tiempo de descanso.